En esta octava edición del festival yo empezaría por comentar que en función del año pasado hay más eventos en Ciudad Juárez, estaremos presentando en teatros aproximadamente 14 eventos cosa que no se ha dado en una edición anterior, estaremos subiendo al evento masivo aproximadamente entre 16 y 17 grupos entre lo local y lo nacional y lo internacional y bueno pues creo que aunque no tenemos los grandes conciertos que veníamos haciendo anteriormente pero creo que los artistas que se han seleccionado tienen mucho deporte popular en este sentido para convocar a las familias a su diversión y además tienen también este corte de lo artístico-cultural como son los grupos de Alemania, de Rumanía, de la India, entonces yo espero que esta programación sea satisfactoria para la gente y como decía hace un momento que acudan al llamado a divertirse sanamente va a haber mucha seguridad, va a haber parte de la verbena que regularmente hacemos en el masivo y sobre todo que esperamos que la gente que no había asistido a una edición del festival pues se acerque, estamos haciendo la promoción a nivel de Secretaría del Estado para que también ellos nos ayuden a promocionar estos eventos estamos trabajando con la asociación de maquinadoras a mí que en parte estos convenios que tenemos con ellos para que hasta ellos llegue la promoción del festival y que nos ayuden pues a promocionar fuertemente este evento que engaña con el organizado porque se cambia